Una época Un deseo Por eso te quiero pedir tres cosas para Navidad Pero es que está una chimba, ¿no? Una misión Si mi hijo quiere una bicicleta, pues yo le compro una bicicleta, ¿sabe por qué? Porque se lo merece No, pues ¿qué haremos tan solvente? En este momento yo soy el hombre más feliz del mundo Yo también estoy muy feliz por ti, pa' Un héroe Un equipo ganador ¿Hola? Quiero que estoy tranquilo Va a pegarle a su sacristán Camine La bendición, padre ¿Alguien tiene alguna pregunta? Venga, chinos, déjenla rabonada, ¿quién cogió el aceite? ¿Qué bala? Foco, foco, su hermano Un plan perfecto ¿Ya usted lo que quiere es que yo le ayude, chico? Foco Y un giro inesperado Se llevarán a un final del otro mundo Pero el regalo que le pedí no está en peligro, ¿cierto? El plan sigue tal cual ¿Chimba a tu taller? ¿Qué quiero? Yo a ti Mucho más Ah, yo también los quiero mucho Carta al niño Dios ¿Estás el patrón de patrones? 13 de noviembre Solo en cines Hostia, tío ¿Qué pensaste? ¿Que te ibas a seguir burlando de nosotros? ¿Te vas a arrepentir de haber nacido?